Espacio Sonora Espacio Sonora Cobigado por las palmas, sobre cálidas arena Quisiera besar de nuevo tu excitante piel morena Volveré, aunque me encuentre muy lejos A tu tierra caribeña, volveré porque te quiero Volveré, me desvelará los calles De las noches que fundimos, nuestro cuerpo es en la playa Espacio Sonora A tu tierra caribeña, volveré por ti mi amor Prisionero de tus brazos, quiero ver morir el sol Y de aquella vieja barca, abandonada en la arena Haremos una vez más, nuestro hotel mil estrella Volveré, aunque me encuentre muy lejos Volveré, me desvelará la nostalgia De las noches que fundimos, nuestros cuerpos en la playa Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora El regreso calipso del Caribe son el alma Y de este hombre tú eres negra, la mujer y toda la tarada Volveré, aunque me encuentre muy lejos A tu tierra caribeña, volveré porque te quiero Volveré, me desvelará la nostalgia De las noches que fundimos, nuestros cuerpos en la playa Espacio Sonora Tierra caribeña, volveré por ti mi amor Prisionero de tus brazos, quiero ver morir el sol Y de aquella vieja barca, abandonada en la arena Haremos una vez más, nuestro hotel mil estrella Espacio Sonora Espacio Sonora Volveré, aunque me encuentre muy lejos Quisiera besarte nuevo, tu excitante piel morena Espacio Sonora Espacio Sonora El regreso calipso del Caribeña, volveré por ti mi amor De las noches que fundimos, nuestros cuerpos en la playa Y pegando duro con el grupo Tyson Espacio Sonora Volveré, aunque me encuentre muy lejos Volveré, volveré por ti mi amor 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 De las noches que fundimos, nuestros cuerpos en la playa Espacio Sonora Espacio Sonora